Muy tarde, la que no trabaja, ¿no? Pero bueno, que bueno que están aquí Y déjenme felicitarlos porque Yo creo que ustedes Han comprendido Los que ya están en Inmunotel ¿Cuántos de ustedes ya están en Inmunotel? ¿Pueden comentar los nombres? Ustedes no vienen la primera vez 24 horas, bueno Ya está, ¿no? Ustedes creo que han comprendido La magnitud de la oportunidad Este Déjenme decirles Hablarles un poquito de Inmunotel Antes de que arranquemos ya formalmente Pero que bueno, ya están grabando Inmunotel es una compañía Que vale millones de dólares Millones de dólares Y ustedes van a decir, ¿y eso a mí qué? No es mi compañía, ¿no? Bueno, sí y no La verdad es que ustedes, los que ya están dentro de Inmunotel Compraron una posición Dentro de la compañía Que les da ciertos derechos A ustedes, ¿ok? Y es una compañía que vale millones de dólares Y que ustedes, por tener una posición dentro de la compañía Ya Pueden aprovechar Muchas de las cosas O de la infraestructura que ya tiene Inmunotel Por ejemplo Si ustedes quisieran poner un negocio propio Si ustedes quisieran poner un negocio propio Para empezar hay algo muy importante que se necesita Que es dinero, ¿no? Y mucho dinero, ¿no? Digo Si quieres poner una gran compañía Necesitas mucho dinero ¿Y la mayoría de la gente tiene ese mucho dinero? No, ¿verdad? La mayoría de la gente no tiene ese mucho dinero Pero la mayoría de la gente, de hecho, cuando quieren poner su propia compañía Comete un error desde mi punto de vista Que es endeudarse ¿No? Van a la caja popular Piden un millón de pesos O medio millón de pesos Y se endeudan Y lamentablemente las estadísticas en este país Dicen que el 95% de las pymes O de las pequeñas y medianas empresas Antes de 5 años Tronaron, quebraron ya Y mucha de esa gente que O se endeudó O incluso, déjenme decirles La otra vez, por ejemplo, escuchaba Y es muy común de gente que la liquidan en su empleo Le dan, no sé, 300, 500 mil pesos, digamos, ¿no? Que le fue bien Y con ese dinero ponen un negocio Y muchas de las veces El negocio no funciona Y entonces Pierden el dinero de su liquidación Y a veces son personas Que ya tienen una edad Donde no fácilmente los contratan en otro empleo O ya están cansados, la verdad Inmunotech lo que hace Es evitarte Todo ese calvario En el que entran muchas personas Cuando quieren ser independientes Ser empresarios Ganar dinero Porque Inmunotech lo que hace Es pone a tu disposición Toda la infraestructura de Inmunotech Sus inventarios Porque tú en Inmunotech Tú no vas a tener que tener Inventarios No vas a tener que tener un almacén No vas a tener que tener equipo de reparto No vas a tener que tener empleados Para que anden repartiendo La mercancía Gente de cobranza Gente de contabilidad Recursos humanos No vas a tener que tener No vas a tener que tener No sé Cientos de computadoras Que si vas un día a las oficinas De Inmunotech Vas a ver Cientos de computadoras Cientos de personas Trabajando con Inmunotech Tú no vas a tener que tener Todo eso No vas a tener que abrir De 8 de la mañana A 8 de la noche Todos los días Y estar al pendiente Para que tu empresa funcione Porque Inmunotech Tiene todo eso Tiene gerentes en cada país Tiene personal de ventas O de atención a clientes Tiene toda la infraestructura Entonces ¿Qué es lo que tú haces? Lo que tú haces Tomas una posición Dentro de la compañía Tomas una posición Dentro de la compañía Y tú vas a comenzar A ganar dinero De dos formas De dos formas Que ahorita las vas a ver Y esas dos formas Te pueden dar Riqueza y libertad Y para hacer una recapitulación Por las personas Que nos den por primera vez Esta oportunidad Tiene esencialmente Dos áreas Una es la oportunidad de salud Porque te vas a encontrar A muchas personas Que lo que les urge Es recuperar su salud Si o no O sea Hay mucha gente Que le urge Recuperar su salud Inmunotech Tiene una oportunidad Para estas personas Para que recuperen su salud Va llegando Enrique Bringas Por ejemplo Él llegó Porque le urgía Una oportunidad De recuperar su salud Por una cuestión De herpes que tuvo ¿No? Pero también Hay muchas personas Inmunotech Tiene otra oportunidad Que es para las personas Que les urge Crecer financieramente Hablando ¿Ok? Hay personas que Si hoy les hablo De salud Van a decir Era mi caso Hace ocho años Y medio No me interesa En este momento O sea No es mi prioridad Si me gusta Cuidar mi salud Quisiera ser saludable Pero mi prioridad Es el dinero Me urge Ganar dinero Dime ¿Qué hago Para ganar dinero? Y lo que Lo que vas a ver Tú que vienes Por primera vez Es a personas Ordinarias Con resultados Extraordinarios Personas Personas que Anteriormente Teníamos un empleo Y ganábamos No sé Ocho, diez, doce mil Pesos mensuales Veinte mil pesos Mensuales Tal vez ¿Sí? Y aquí vas a ver Esas personas Que durante toda su vida Trabajaron por ingresos De ocho, diez, quince mil pesos ¿Cuánto ganabas como maestro? Ocho mil al mes Ocho mil al mes Vas a ver a mucha gente así ¿Cuánto ganabas? Bueno, tú eras contador de high class Sí, ganaba cuatro, cinco mil dólares Cuatro, cinco mil dólares Pero una empresa transnacional Y de esos puestos no hay mucho Yo era como Y ahí vivía Y ahí vivías Sí, claro Te llevas tu cobije Tu doctor Yo, por ejemplo Como contador Mi ingreso más grande en un mes Fue entre doce y quince mil pesos mensuales O sea, ese es el ordinario Y aquí vas a ver Que esas personas Tienen ingresos de cincuenta, sesenta, ochenta, cien mil pesos o más ¿Verdad? Pero porque esas personas ordinarias Voy a decirlo así Tienen ingresos extraordinarios Porque aplicamos un sistema inteligente Un sistema inteligente Que muchas personas en el mundo Están aplicando hoy en día Para obtener riqueza Y riqueza No se refiere solamente al dinero ¿Ustedes creen que el tiempo es una riqueza o no? ¿Sí o no? Yo creo que más que el dinero El tiempo es Es oro, ¿no? Time is money El tiempo es dinero Y yo creo Que Por ejemplo Tener dinero es muy importante Pero tener tiempo Para disfrutarlo Salud para disfrutarlo Y amigos Con quien disfrutarlo Y una familia Con quien disfrutarlo Es riqueza Y tener libertad También Porque Mucha gente hoy Está esclava Precisamente Porque no tienen tiempo Y porque viven buscando el dinero Están esclavos de eso ¿Verdad? Entonces Inmunotech Representa una oportunidad Para generar riqueza Integral Y libertad ¿Ok? A mí Dice una persona El otro día Dice A mí no me gustaba viajar Porque no tenía dinero Y no tenía tiempo Para viajar O sea Decía que no me gustaba Porque prefería engañarme Y decir No, no, no No me gusta Yo aquí Con ir a ver a la chiva A jugar Soy feliz ¿No? Pero la verdad Las cosas Es que cuando la gente Comienza a poder viajar Te das cuenta Que es una parte bellísima Viajar a lugares espectaculares No sé si hayan visto Las fotos De las personas Que se fueron a París Y que extendieron Su viaje ahí Y que eran personas Que Ordinarias Que comenzaron Este proyecto Y los ves Por toda Europa Y dices Esas son vidas Extraordinarias Y te aseguro Que cuando regresen Si tú las preguntas ¿Cómo está su vida? Te van a decir Mejor imposible Aunque hay más Hay más Ahora Trabajando desde casa O desde cualquier lugar Y aprovechando tu celular ¿Cuántos de ustedes Aprovechan su celular Para hacer inmunoterm? Yo sí ¿Por qué? Porque me mantengo En contacto con personas Si me voy de viaje Desde ya estoy En contacto con las personas Si me voy al pueblo Al pueblo Con mis padres Y cae cierre de mes Desde ya En una computadora Estoy revisando El cierre de mes Haciendo algún pedido Alguna inscripción O sea Realmente eso Eso es una gran oportunidad Para mi gusto Es una gran oportunidad Y yo la otra vez Hablaba de los milenias Y de la generación X Que le llaman ¿No? Ya me perdí Pero bueno De 18 años A 35 años Esas personas Ya no quieren Los trabajos De los padres Aborrecen El trabajo Que tuvieron Sus padres Porque vieron A sus padres Trabajar toda la vida Esclavizarse Toda la vida Sobrevivir Toda la vida Y apenas alcanzar Para tener una casa De interés social No poder tomar vacaciones Cuando ellos quisieran Y jubilarse Con una pensión Muy baja Y enfermo Muchas veces Entonces Esas personas Esos chavos Que yo les digo De entre 18 y 35 años Quieren Formas de ganar Dinero Diferente ¿Ok? Entonces vamos a comenzar Nuestra presentación Para que ustedes puedan Conocer la oportunidad Y que ustedes vean Si es una oportunidad Para ustedes ¿Ok? Yo creo que si Lo único que te puede estorbar Para hacer esta oportunidad Escucha esto Lo único que te puede Estorbar Para hacer esta oportunidad Y crear riqueza Lo único Y llévatelo de tarea Porque si tu logras Romper esto Puedes prepararte Por una vida Impresionante De riqueza De libertad De todo Lo único que te puede estorbar Es tu mentalidad Tu mentalidad Y te tengo una buena noticia Esa mentalidad Se puede cambiar Esa mentalidad Puede ser diferente Yo lo primero Que me di cuenta Cuando llegué Al network marketing O al mercado en red Hace algunos años Es que comencé A exponerme A ideas O conceptos Que comenzaron A cambiar Mis creencias Comenzaron A cambiar Mis hábitos Mi forma de ser Y de pensar Y comenzaron A prepararme Precisamente Para la riqueza Y para la libertad ¿Ok? Como yo estaba Como yo era Como yo pensaba Iba a quedar Toda la vida En una vida De esclavitud De vivir con limitación Pero cuando comencé A oír a los grandes autores Jim Rohn Anthony Robbins Ese tipo de personas Que moldea tu mente Mi mente comenzó A prepararse Para la grandeza Ahora Es un trabajo De algunos años ¿Ok? Las creencias Y el subconsciente No se cambia De la noche a la mañana Pero yo prefiero Si tuviera que pasar Siete años de trabajo Fuerte Para cambiar Mis creencias Mis hábitos Yo por ejemplo Me paraba aquí Y temblaba No podía hacer una charla Ante cinco o diez personas Es una de las cosas Que cambié Pero he cambiado Otras cosas Pero yo prefiero Trabajar siete años duro En el proceso de cambio Para prepararme Para la riqueza Y la libertad A quedarme Cuarenta años En el mismo lugar ¿Ok? Muy bien Pues vamos a conocer Inmunotech Incontech Es una compañía Que nace En 1996 En Canadá En la ciudad De Montreal Ellos nacieron ahí Este Porque ahí hay una universidad Que se llama McGill Donde un equipo De científicos Comenzaron a hacer Investigaciones La universidad De McGill Tiene un hospital Y ahí hay Médicos Científicos Etcétera Etcétera Y un equipo De científicos Quisieron desarrollar Un nutriente Para darle A los enfermos Algo que les pudiera Permitir Ser más saludables Más bien Nutrirlos Nada más ¿Ok? Ellos comenzaron A experimentar Con las proteínas Que hay en el suelo De la leche Y comenzaron A extraerlas De una forma especial Se las comenzaron A dar a ellos Y ellos no se esperaban Descubrir Lo que descubrieron Comenzaron a ver Que personas Con asma Herpes Psoriasis Diabéticos Gente con cáncer Niños con leucemia Comenzaban a mejorar No de su nutrición A evolucionar En su enfermedad Más rápidamente Y el doctor Gustavo Bounos En su libro Lo describe Dice Nosotros no estábamos Buscando eso Fue una Dios Él no lo llama Diosidencia Yo creo que sí O sea Realmente Encontraron algo La piedra angular De la salud Si a una persona Tú le das Inmunocal Que es el producto Que ellos Descubrieron Esa persona Comienza a tener Una recuperación En su salud Impresional La verdad Fuera de serie Y así nació Después Los científicos Cuando tenían Este descubrimiento Que ya habían hecho Investigaciones Conocen a unos Empresarios A Dieter Beard Y Chuck Roberts Ellos eran empresarios Ricos Famosos Millonarios Se unen Y fundan Inmunotech Ok Y cuando fundan Inmunotech Ellos se preguntaron Cuál era la mejor Manera De llevarle El inmunocal A la gente Y el inmunocal Lo pudieron poner En las farmacias O en las tiendas De autoservicio Para que la gente Lo comprara Ok Pero lo cierto Es que la mejor Manera De que el inmunocal Llega a la gente Es a través De la misma gente Lo consumí Me funcionó Tengo una buena historia Con mi hijo Con mi mamá Con alguien Y lo comparto Con otras personas Y es la forma Más rápida De llegar a la gente Ahorita vamos a ver Porque ya ni la televisión Ni la publicidad En prensa Es tan rápida Como la publicidad De persona a persona Tú subes algo En tus redes sociales Y de repente Miles de personas Ven eso Y empiezan a ser impactados Y lo vuelven a ver En otra persona Alguien dice Que tomó inmunocal Y le funcionó Y bueno Es la primera vez Que oigo No tiene un impacto En mí Pero después escucho En alguien más Lo mismo Y digo Ah caray Algo bueno hay aquí Y entonces Comienzo a investigar O sea El impacto De la publicidad De persona a persona A través de las redes sociales Es impresionantemente Duplicable Rápido de crecer Actualmente Tenemos oficinas O Inmunotech Tiene oficinas En Montreal En Houston En Ciudad de México Son las oficinas corporativas Tenemos otras oficinas En Los Ángeles En otras ciudades Como Bogotá Etcétera Pero operamos Principalmente En Canadá Estados Unidos Inglaterra Irlanda México Dominicana Guatemala Y Colombia En todos estos países Estamos Y tú puedes decir Y a mí ¿Qué? ¿No? Déjenme decirles Que otra gran oportunidad Que hay hoy en día Para las personas Que estamos en Inmunotech Es que tú Desde aquí Desde Guadalajara Puedes comenzar A hacer negocios Internacionales Negocios Internacionales Miren Hay personas Aquí sentadas En esta sala Incluso Que a través del Facebook Han contactado Personas En otros países ¿Sí? Esas personas Se interesaron En el proyecto Se inscribieron En Inmunotech Comenzaron a trabajar En otros países Y esta persona Que los contact Estas personas Que los contactaron Desde aquí Comienzan a ganar dinero Porque su negocio Se fue a otros países También Eso es poderosísimo Poderosísimo Y eso que estamos Empezando Realmente La era De los De los negocios Internacionales A través de las Redes sociales O sea Todavía no nos Comprendemos Y tenemos Las herramientas Tan aventajadas Como yo sé La cultura Sobre todo Pero mucha gente Hoy está ganando Dinero Sin fronteras Escuchen esto La otra vez Estuve en Oaxaca Y conocí personas Que sin ir A los Estados Unidos Están ganando Muy buen dinero Con su negocio De Inmunotech Que se ha extendido En los Estados Unidos Sin jamás Haber ido A Estados Unidos Sin dejar Sin dejar Oaxaca O sea Imagínate que no Tienes que dejar Tu pueblo Tu ciudad Para comenzar A ganar dinero De los Estados Unidos O de Colombia O de Guatemala O de cualquier país Donde estaríamos Presencia O sea Eso es Una verdadera Oportunidad Y algo que es Mucho mejor En realidad Una pregunta ¿Cuánto pagarías O cuánto invertirías En un negocio Que te pudiera Dar 50 o 100 mil Pesos mensuales Cuánto invertirías Cuánto costaría Poner una taquería Tú te dedicabas A las taquerías Más o menos 100 mil pesos Por lo menos 100 mil pesos Para poner una taquería Y te va a dar En los primeros Te va a dar 50 o 100 mil Pesos mensuales De ganancia Bueno Tendría que ser así La super taquería Tal vez Y la verdad Las cosas Es que Me fui abajo Con una taquería Pero por ejemplo Una estética Simplemente No sé Un restaurante O sea La inversión Estamos hablando De 100 o 100 mil pesos O más ¿Ok? Un Uber Un Uber ¿Cuánto te cuesta El coche? 250 mil pesos ¿Sí? Para que te dé Quizás Entre 10 y 20 mil Pesos mensuales Pero Echándole todo el día De champa ahí ¿No? Estando ahí tú Todos los días En eso No digo que sean Cosas malas O sea Para quien es una opción En este momento Está bien Es trabajo honrado Y está perfecto ¿No? Pero vamos a hablar De sistemas inteligentes Quiero que conozcan Una parte importante De la columna Una de las columnas Vertebrales De este proyecto Es nuestro producto Estrella El Inmunocal Y voy a poner un video Para que ustedes puedan Conocer un poco De lo que es este producto Y vamos a hablar Un poquito De ese producto ¿Ok? A medida que avanzamos En nuestra agitada vida cotidiana Nuestros cuerpos Serían afectados Por factores nocivos Como el estrés El insomnio La falta de ejercicio Los contaminantes Del aire que respiramos La mala nutrición De los alimentos Que consumimos Y los inevitables Efectos del envejecimiento Hace más de 40 años En colaboración conjunta Los doctores Gustavo Borús Y Patricia Conchal Descubrieron En sus investigaciones El papel De un estado De proteína De suelo Mundialmente reconocida Y especialmente Preparado Para que para Mantener El bienestar De tu cuerpo Demostrando Científicamente Sus resultados Este descubrimiento Llegó al desarrollo De los productos Exclusivos Y un local LX Y un local Tadino Una fórmula Mejorada por el Doctor Will George Renombrado Uninólogo Colocándolos Como los suplementos Dietéticos Más importantes De origen natural Que consumirás En tu vida Diaria El envejecimiento La mala alimentación Los problemas De salud La falta de ejercicio El estrés El sueño Inadecuado Reducen los niveles De glutation En el cuerpo Tomar un suplemento De glutatión No funciona Porque el glutatión Se descompone En el sistema digestivo Para aumentar El glutatión Es necesario Proporcionar Los componentes Para que las células Puedan hacerlo por ti Pero uno de los complementos Que es muy escaso Es la cisteína El reto es que Cuando la cisteína Baja el cuerpo Por lo general No llega a las células A diferencia De los polvos O suplementos Básicos De cisterina Solo el Inmunocal Cuenta con cisterina Enlazada La cisterina Enlazada Está protegida Por una capa De proteína Que lo protege Hasta que pueda Ser absorbida Por las células Una vez absorbida La cisterina Demite que tu cuerpo Obvete el nivel De glutatión El glutatión Es una molécula Antioxidante Esencial Inmunocal Con cisterina Recibe reconocimiento Internacional Por su investigación Que ha sido comprobada Y revisada Por reconocidos expertos Al horario De su historia Inmunodexia Ha ganado Un alto nivel De confiabilidad Sustentado En sus valores Acciones Y resultados Dicho trabajo Contivo Se mantiene hoy Y continuará En el futuro Inmunocal Es un producto Con el que se puede Beneficiar la gente De todas las edades Inmunocal Platinum La segunda generación Es enriquecido Con beneficios Adicionales Creando un suplemento Ideal Para atletas Y personas De mayor edad Inmunocal Ha incluso A atletas Profesionales Y adicionados En todo el mundo Incluyendo Algunos medalistas Olímpicos Ganadores De las medallas De oro Plata Y bronce Inmunocal Es recomendado Para ser disuelto En jugo O mezclado Con yogur O puré De manzana Uno o dos Sobres De Inmunocal O Inmunocal Platinum Con una alimentación Y ejercicio Regular Resulta Una excelente Combinación Para todas Las personas Que están En la búsqueda De bienestar Han sido Reconocidos Como suplementos Alimenticios Por la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Con RIS Maximo Tano de Regulación Control Y Fomento Sanitario Y por lo tanto Son regulados Por la Ley General De Salud Y el Reglamento De Control Sanitario De Productos Y Servicios Inmunocal Cumple con todos Y cada uno De los requerimientos Legales Y Reglamentarios Ha sido tomado De forma segura Y efectiva Por millones De personas Con reconocidos Resultados En México Y a nivel Internacional Orgullosamente Inmunotec Cuenta con la valiosa Preferencia De un creciente Número de sectores A nivel mundial Inmunotec La ciencia De vivir mejor Muy bien El Inmunocal Es un producto Que Todo el mundo Debe consumir Tu hijo Tu mamá Tu papá Tus hermanos Cada día Me entero Más de personas Que salen Con enfermedades Como el cáncer Por ejemplo Ayer me acabo De dar cuenta De una persona Muy cercana Que le detectan Cáncer Y La mayoría De las personas No tienen la cultura De la medicina preventiva Tomar Inmunocal Todos los días Sin que estés enfermo Es medicina preventiva Y esa es la medicina Más barata Si o no Esa es la medicina Más barata La medicina preventiva En realidad A mi cuando me dicen Que el Inmunocal Es caro Le digo Es que nunca has estado Enfermo en un hospital La verdad Simplemente dejar Dejar de trabajar Que implica Para ti Para tu familia Dejar de trabajar Una semana Nada más Por la enfermedad Cuanto implica Que estás perdiendo La verdad Entonces realmente El Inmunocal Lo tienen que tomar 7 mil millones De personas En el mundo Tienen que tomar Inmunocal Y que crees La mayoría De las personas No conocen Inmunocal Hemos llegado Estimo yo A un millón De personas Como consumidores De Inmunocal Si Ahora ¿Por qué es tan importante Tomar Inmunocal? Porque no hay Escucha esto No hay Un producto Un suplemento Probado Científicamente Que haga Lo que hace Inmunocal Que es elevar La glutación En tu cuerpo No hay Un producto Comprobado Científicamente Que eleve La glutación En tu cuerpo Y para los que vienen Por primera vez Van a decir ¿Y qué es la glutación? La glutación Es una molécula Es una molécula Que tu cuerpo Produce Para defenderse Para protegerse Para mantenerse Saludable ¿Ok? Es una molécula Que desde que somos Pequeños Tenemos que producir Para Ser saludables Cuando mamá Nos da De comer pecho ¿No? Esa molécula Se incrementa Porque en la leche Materna Existe uno De los precursores Importantes Para formarse Lamentablemente ¿Cuántos de ustedes Hace cuántos años Que no toman Leche materna? A ver Marquito ¿Cuarenta? Sí ¿Más? Más ¿Ya no se puede? Más vida Lamentablemente Es más Yo ni tomé leche materna Sí Por eso fui muy enfermizo Porque mi sistema Inmunológico No funcionaba Adecuadamente ¿Ok? Ahorita vamos a hablar De eso Y en la alimentación No existen los precursores De forma biodisponible Para llegar a tener Glutación Ahora ¿Por qué es importante Tener glutación En el cuerpo? Porque el glutación Por ejemplo Junto con el agua Se encarga De desintoxicar Tu cuerpo De sacar De tu cuerpo Químicos Carcinógenos Pesticidas Bencenos Metales pesados Todo lo que enferma Tu cuerpo ¿Sí? Lo saca el glutación Junto con el agua ¿Ok? ¿Qué pasa Si no hay glutación Suficiente? Esos elementos Se quedan En tu cuerpo Y tú te enfermas Tarde o temprano Tus órganos Comienzan a trabajar mal Tu cuerpo Se enferma ¿Ok? Entonces El glutación Es encargado De sacar La basura Del cuerpo Junto con el agua ¿Ok? No es suficiente Con ir al baño Si uno cree Que ir al baño Ah es que yo voy bien Al baño No, no, no En el sistema En tus órganos De repente Se comienzan a intoxicar Se quedan Elementos Que dañan Tu salud ¿Ok? Pero además El glutación Hace que tu sistema Inmunológico Trabaje Adecuadamente Algunas personas Su sistema Inmunológico Está muy débil Se enferman Muy fácilmente Por enfermedades Infecciosas Conocen a niños Que se la pasan Enfermos 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 Gripita Esto Aquellas Infecciones Asma Etcétera Son personas Que traen un problema Con su sistema Inmunológico El glutación Es el elemento Más importante Para hacer que el sistema Inmunológico Trabaje adecuadamente Pero también Pero también Conocen a personas Que su sistema Inmunológico Se enloqueció Voy a decirlo así Que los atacan Como las personas Con lupus Esclerosis Niastemia Graves Enfermedades Autoinmunes Su sistema Inmunológico No está trabajando El glutación Además Ayuda a que el sistema Inmunológico Produzca células Anticancerígenas Será importante eso Tener células Anticancerígenas Claro Por supuesto Si Todos En algunas etapas De nuestra vida Desarrollamos cáncer Ok Pero nuestro sistema Inmunológico Se encarga De que este cáncer No se extienda Si Pero si el sistema Inmunológico No está trabajando Adecuadamente Es cuando el cáncer U otras enfermedades Pueden extenderse Pero además El glutación Es el antioxidante Maestro ¿Por qué es importante esto? Porque todos Nos estamos oxidando Todos El oxígeno Que nos da la vida También nos oxida Y nos envejece Ok Para eso El cuerpo Produce Y nosotros Comemos antioxidante Bueno La verdad La gente no come antioxidantes Puros tacos Y frijolitos Y todo eso Le faltan las frutas Y verduras Honestamente Pero todos los antioxidantes No funcionan igual Sin el glutatión El glutatión Es el que ayuda Que los demás Antioxidantes Funcionen de una mejor manera ¿Por qué es importante esto? Porque la oxidación No solamente Causa envejecimiento Causa enfermedades Como el Alzheimer El Parkinson Y todas las enfermedades Neurodegenerativas Una pregunta Será importante Mantener niveles altos De glutatión Si queremos ser saludables Y miren Déjenme decirles algo Nosotros desde que comenzamos Hemos hablado De que el inmunocal Eleva el glutatión ¿Sí? Pero estoy seguro Que el inmunocal Es como los Ex-presidentes De la república Cada vez Les van a saber Más propiedades Cada vez Les van a saber Más propiedades De verdad Nosotros por ejemplo No sabíamos Por qué la gente Que tomaba inmunocal Los diabéticos Que tomaban inmunocal Comenzaban a necesitar Menos unidades de insulina Y es porque Uno de los elementos Del inmunocal Ayuda Ayuda En la construcción De la insulina O sea Todas esas cosas Son cosas Que van saliendo Nuevas ¿Ok? Niveles bajos De glutatión Enfermedad O sea Una persona Que tiene niveles Bajos de glutatión Enfermedad Ahora ¿Por qué es importante Tomar inmunocal? Porque Sin la salud No puede haber felicidad Es muy complicado Tener un familiar Enfermo O estar enfermo Y ser feliz ¿Sí o no? Es muy complicado Mucho Es muy doloroso Tener un familiar Enfermo O estar enfermo Y el inmunocal Es una de las cosas Más importantes Para ser saludable Tanto con la alimentación El ejercicio El agua El descanso La relajación Parece complicado Pero vale mucho la pena ¿Sí o no? Ser saludable Si no Pregúntele a quien Ha perdido la salud Cuando uno está saludable No considera la salud Tan importante Pero el problema Es cuando la has perdido Ahora ¿Quién respalda todo esto? Porque si yo fuera El que te dijera eso No tendría un valor Yo no soy Doctor Ni científico Yo soy Contador público Pero las universidades Universidades del mundo Principalmente en Estados Unidos Canadá y Francia Han hecho investigaciones Y demuestran que el inmunocal funciona Universidades como Harvard Denver Kentucky El Instituto Nacional de Cáncer De los Estados Unidos Luis Pasteur en Francia La Universidad de McGill Por supuesto La Universidad de Quebec Todas estas universidades Y institutos Han hecho estudios científicos Que están publicados Y que ustedes pueden consultar Para que vean La validez de nuestro producto ¿Ok? Pero además Inmunocal Sin ser un medicamento Aparece dentro De los libros De referencias médicas Tanto en Estados Unidos Y Canadá Si tú quieres comprobar esto Puedes entrar a la página PDR.net O PDR.net Poner la palabra Inmunocal En el buscador Con doble M Y ahí te va a aparecer Lo que dice Este libro Que todo médico Consulta en los Estados Unidos Acerca del inmunocal Y eso es confianza Pero además Investigaciones de todo el mundo Incluyendo al doctor Luke Montanier Premio Nobel De Medicina 2008 Él fue quien descubrió El virus del SIDA Él publica En uno de sus libros El capítulo 42 De su libro Estrés oxidativo En cáncer VIH Enfermedades Neurodegenerativas Cómo el inmunocal Ayuda a estas personas Con estos padecimientos Con estas referencias Tomarías inmunocal Si tuvieras un hijo Con un problema de salud Le darías inmunocal Yo sería lo primero Lo primero que le daría A mi hijo Aparte de llevarlo Al doctor Porque nosotros No sustituimos al médico O sea La visita del médico Es muy importante Alguien que valore Evalúe Estudie Es muy importante Pero junto con eso Pero junto con eso Y los medicamentos Que el doctor le dé Inmunocal Es un suplemento Es un alimento De alto valor biológico Ok En lo que tenemos nosotros En Inmunotec Ocho años y medio Casi nueve años Hemos visto de todos Aquí tenemos amigos Amigos Dentro de Inmunotec Que han resuelto problemas Tan graves como lupus Fibromialgia Esclerosis Cáncer Diabéticos Aquí dentro del equipo Tenemos a mucha gente Que llegó no por problemas Bueno no No estaban holgados Pero llegaron principalmente Por un reto de salud Resolvieron el reto de salud Y se quedaron en Inmunotec A trabajar Ok Ustedes van a ver incluso A muchos médicos Aquí vemos a muchos De los médicos de Inmunotec Que fueron ingresando Porque vieron que Sus pacientes Mejoraban Impresionantemente Cuando les añadían Inmunocal En sus terapias Ok Hay una serie de productos Aparte de Inmunocal Déjenme decirles Para completar nada más Que el Inmunocal Lo pueden tomar Niños Mujeres embarazadas Mujeres lactando Personas de la tercera edad La única contraindicación O cuidado que se debe tener Es en personas Que han recibido Un trasplante de oro Ok Ellos no lo pueden tomar Sin supervisión De su médico Y Este La recomendación Es comenzar siempre Con nuestro Inmunocal regular A baja dosis Medio sobre Un sobre máximo Ir aumentando la dosis Paulatinamente Ok Lamentablemente Hay otros productos Que irás conociendo Que son maravillosos De verdad Yo personalmente Me gusta mucho Este producto Que evita el deterioro Acelerado De tu sistema cognitivo Si Para que no se nos vaya El avión O sea Incluso personas Que ya tienen problemas De demencia senil Este O Alzheimer Les ayuda Este producto Con IVA Y otros productos más Que irás conociendo ¿No?